ALEGIA PUBLICACA Oh, no Anoche que salí del bar No puede ser Con la nada que vas contigo, guapa EXU, EXU, EXU Me han engañado ALEGIA PUBLICACIÓN Ahora hay juventud de locas con consolas Discotecas repletas y fregas Oh, cielo 5 y 21 de la tarde Y como les comentaba al inicio del programa El día de hoy tenemos una edición Dedicada a lo que es el sexto aniversario De Santo Remedio En donde podremos encontrar a bandas como Aumentados, Seca, República, Fortuna Los Garbanzos, No Apto Para Consumo Y por supuesto, Santo Remedio Por acá nos acompaña el día de hoy Frin, vocalista de la banda Santo Remedio ¿Cómo estás, Frin? Hola, hola Liz Hola a todo el mundo Por el radio Un gustazo estar por acá de nuevo Muchas gracias a vos por venir Recordarle a la gente Antes de empezar la entrevista Que tenemos por ahí una rifa De dos entradas sencillas Para poder participar Tienen que enviar un mensaje de Whatsapp Al número 2511-6869 2511-6869 Ahí reportan sintonía Y quedan participando para la rifa De este par de entradas Y ya ahora sí a lo que vinimos ¿Verdad? Como decimos popularmente Frin, contanos un poquito Sobre estos seis años de la banda Bueno, básicamente Bueno, ya tienen seis años ¿Vos imaginaste en algún momento Llegar hasta acá? ¿O qué pensaste al principio? En realidad Liz Desde que la banda inició Siempre tratamos de apuntar fuerte Sin embargo Creemos que en realidad Nos ha ido bastante bien O sea, la gente de la zona La gente de la GAM Nos trata súper lindo Y eso que la pandemia ahí Digamos, nos quitó un impulso Que veníamos agarrando muy fuerte Muy fuerte, ajá Sí, veníamos de un finca Sí, es cierto Uno de los últimos Sí, el último concierto El último concierto Ajá, ajá Finca, pandemia 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 Y estamos aquí Bueno, por dicha, ¿verdad? Enhorabuena Que por cierto Fue así No sé si estoy equivocada Hicieron un concierto De dos aniversarios juntos Exacto Fue después de pandemia, ¿verdad? Sí Sí, lo correcto, sí Sí, sí Porque sí fue uno de los conciertos Más esperados De hecho Y que estuvo buenísimo Como todos los conciertos Sí, fue un caos Porque empezamos el concierto Teníamos los permisos Y otra vez nos encerraron Y bueno Todo este asunto Ajá, que hubo que retrasar el concierto Hubo que posponer el concierto Ajá Pero ahí cuando llegó Fue un fiostón Sí, sí Lo normal Igual que este que viene Spoiler 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 Ya se me está adelantando En la entrevista Hablemos también un poquito Esto sobre las anécdotas Un propleito Sí, totalmente Fue muy chiva Creamos muchos amigos Tenemos recuerdos muy claros De las primeras veces Hablemos también haciendo bien Hablemos también un poquito Sobre la evolución de la banda Durante estos seis años ¿Cómo sentías que estaban al inicio Y cómo se ven ahorita? Uy Al inicio Uno pensaba que estábamos bien Pero pensábamos Pero estaban bien O sea Ahí van por buen camino Sí, sí, sí Pero es increíble Nosotros nos ponemos a escuchar Lo que hicimos allá En el 2018 Algo así Y lo comparamos con Con el trabajo que tenemos ahora Y es evidente que la banda Ha madurado Y que está en un proceso De maduración O sea No podemos decir Como que ya ahí está el tope No, no, no La banda sigue creciendo Pero sí Es increíble el cambio Muchas No sé cuál será la manera De que pueda decirlo Quizá Aspectos muy inocentes Ajá O quizá Que no se enfocaba En el que el trabajo Era tan serio Sí Sino que era muy hobby Tal vez Ajá, ajá Algo que salió ahí Como nada más Hagamos una banda Exacto En cambio ahora Dedicamos mucho tiempo A la composición A detallar A trabajar voces A trabajar Todo lo que es la mercadería O sea Todo, todo, todo Nosotros somos Somos Todo terreno Exactamente Muy bien De la zona para el mundo Esa es la idea Exactamente Hablemos también un poquito Sobre Bueno ya se nos adelantó Un poquito Nos habló un poquito Sobre el sonido del inicio Y el sonido en este momento Que se han visto Digamos muchos cambios Y están satisfechos Con lo que han venido Alcanzando hasta hoy en día Sí, digamos Sí estamos satisfechos Pero también tenemos Toda la certeza De que podemos Detallar más Que podemos trabajar más Uno después de que termina Un proceso de grabación Por ejemplo Ya a la hora De que el material Anda dando vuelta En redes En plataformas Y demás Siempre dice Uy Hubiéramos hecho esto ahí Uy Hubiéramos trabajado esto ahí Pero eso no No quita El que estemos súper contentos Con el trabajo Que se ha realizado Eso es un buen punto Porque por ejemplo Lo ven en determinado punto Pero lo pueden tomar Como experiencia Para volver O para trabajarlo Después en lo que venga Claro Claro Que ya viene Exacto Exacto Gracias por la atención A esos detalles Y también verdad Siento que al final Es como parte de esa escuela Que van tomando Durante la trayectoria Claro De hecho es Es De si no se aprende De lo que venimos dejando atrás De los errores No se avanza Exactamente Entonces es la idea Por supuesto La experiencia Exacto Exacto Hablemos también Este El mensaje de la banda Al inicio Es el mismo que tienen ahorita Como se ha dado esta trayectoria Este cruce digamos De ese momento ahorita Tienen el mismo objetivo todavía Claro A nivel de De mensaje De letras Y demás Yo diría que también Empezamos con un Un ride muy de De nada más Fiesta De carnaval De esto y del otro Pero también Ahora hemos ido metiendo Temáticas más sociales Este último EP Viene muy enfocado En lo que es salud mental Muy bien Un tema muy importante Un tema muy importante Y que generalmente Se deja de lado O no se le da La credibilidad Que hay que darle Exacto Entonces viene muy enfocado Por ahí Este Bueno lo que viene Que no voy a spoilear Lo que viene Está más Enfocado De una manera Más temática Por decirlo así Pero el mensaje De la banda Siempre ha sido Tratar De transmitir Buenas vibras Yo creo que La gente que nos conoce Sabe que Que tratamos De llevarnos bien Con todo mundo Y si no Y si no lo logramos Son ustedes No mentira Es culpa de ustedes Es culpa de ustedes Pero tratamos De llevarnos bien No 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 es mentira Este Pero el mensaje De la banda Es ese Es una vibra Y es bonita Y tratar Como lo dice el nombre De ser un Un remedio Para determinados momentos Porque eso es lo que fue El santo remedio Para nosotros Muy bien verdad Por ahí también siento Que es importante Pues al final La música es lo que Nos transmite Mayor mensaje Por ejemplo A mi O sea es como De mis hobbies favoritos Porque me transmite Mucha paz Es lo que ayuda A relajarme Entonces que más verdad Que usar la música Para transmitir Un buen mensaje Claro Es muy chiva Liz También No sé Yo He tenido La dicha La fortuna De Que se yo Despertarme Y agarrar el celular Y ver un mensaje De un amigo Una amiga Que me diga Mae que tuan Hice esa letra Esa frase Me identifica Mae O sea eso Eso es bonito Porque Pucha de una u otra manera También se le está ayudando A alguien Exacto Ahí te das cuenta Que le estás llegando A las personas Y por un buen Totalmente Totalmente Muy bien Contanos un poquito Este Sobre el disco El disco nuevo Como les ha ido Con este disco Como lo ha aceptado La gente Increíble O sea la verdad Ahí solo podemos Agradecer Y agradecer Y agradecer La recepción Del EP Es Es increíble O sea se ha movido Un montón A nivel país Se ha movido Un montón A nivel de otros Países Y Las piezas En general Digamos Todas Tienen Tienen su Aceptación Hay gente Que nos dice Ey esta si es buena Y otros por allá No es esta La mejor Y entonces Es muy chiva El EP Ha sido un éxito Nos tomó rato Nos tomó como dos años Sacar Esa producción Pero creemos Que valió la pena Pandemia Pandemia Les ayuda a trabajar Un poquito en eso También De hecho Una de las piezas Ahí está Que es como Una de las que Ha tenido una mejor recepción Fue Así ya Rajado Pandemia Pero rajado Estaba yo con COVID Si estaba pegadísimo Yo creo Ay no puede ser Estaba pegadísimo Y yo Madre que pereza Ya que hago Y bueno Agarré la guitarra Salió eso Es muy curioso Porque yo hago Una maqueta Luego la paso a la banda Ellos dicen Si no Rechazan piezas Aceptan piezas Y termina formándose Lo que es la pieza Muy importante Es una pregunta Ahí como Extra ¿Verdad? Me estás diciendo Ahorita que formas La maqueta Y todo esto Pero exactamente Cómo se conforma Esta parte De la composición Exactamente ¿Vos escribís O entre tú Dan? Generalmente escribo yo Generalmente escribo yo Les paso De verdad Es que Yo les he enviado A ellos A la banda Al chat Ahí Les envío 15 canciones Por ejemplo Y me dicen Máje no Solo una o dos Tal vez Y yo Ratas Ratas Pero Ya una vez Que se decide Generalmente Dashiell El saxofonista Se encarga De empezar a trabajar Armonías Arreglos Demás Y la presenta La banda Y ya Cuando está toda La banda reunida Es como Ok Máje Sí Hagamos eso Hagamos lo otro Y siempre termina Resultando algo Muy propio La banda Que es algo Que hemos tratado De hacer Darle un sello A la banda Que suene A Santo Remedio Sí Es muy curioso También por ese lado Porque de hecho Uno escucha una canción Y uno Santo Remedio Tiene un ritmo ahí Como muy particular Muy de ustedes Totalmente Ajá Entonces es como Es como chiva eso También Súper chiva La verdad Sí Eso nos ha tomado Seis años Seis años Seis años Porque cuesta mucho Uno viene muy influenciado Exacto Ese es el punto Verdad Tratar de formar Lo propio Y no seguir O sea Obviamente sí Porque son sus influencias Pero un sello personal Sí Es un trabajo Difícil Y que bueno Para todo el mundo Que está arrancando Con un proyecto No sale así De un día para otro Hay que trabajarlo Antes tal vez De ir un poquito A la música Contanos Cómo se han movido Las entradas Para el concierto Y todo esto Cómo lo han visto Tal vez Perdón Una percepción Tuya Y tal vez Como de la banda Que han conversado Cerca de esto Ok Sí Lo que ha sido La venta Increíble O sea Increíble Sacamos Una promoción Que dijimos Saquemos solo 150 entradas En promo No duraron Dos días Creo que dos días Estuvieron Y se fueron Súper rápido Se ha seguido vendiendo Ahorita estamos Estamos en fase dos Estamos en fase dos Estamos en fase dos A ocho mil colones Se acaban Porque son limitadas La fase dos Y una vez en el momento Que se acaben Están en doce mil Algo que me gustaría Quería agradecer No es solo Y eso El concierto Que nos contes Ahí personalmente Lo que quieres Esperar O lo que esperas De este concierto Lo que quieres Que veamos ahí Y bueno Vamos a ir a escuchar Curandero Vamos a ir a escuchar La bruja Y ya casi Volvemos con más Exum 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 5 y 45 de la tarde y bueno ya casi por acá vamos finalizando la hora de programación, súper rápido se nos va como siempre, por acá nuevamente recordarles que tenemos la rifa de dos entradas sencillas y que para participar tienen que enviar un mensaje al 2511-6869, 2511-6869 reportando sintonía y con eso quedan participando para la rifa de este concierto que está demasiado imperdible. Continuamos acá por este lado con Fring, famoso Fring, contanos Fring un poquito sobre ya detalles del Chivo, ¿cuánto vienen ustedes trabajando en este concierto? Sí claro, el evento como tal lo empezamos a trabajar como en octubre, toda la logística, octubre del año pasado, igual ya veníamos peloteando ciertas ideas pero ya que nos sentamos a trabajar desde octubre del año pasado. Sí, ya el rato, bastantes meses. Para hacerlo bien hay que ponerle ganas. Terminamos uno y empezamos ya a pensar en el otro. Rajado que así es. Sí, sí, muy bien. Hablemos sobre las bandas, la conexión que hay con estas bandas y por qué son estas las seleccionadas para tocar en su aniversario, en su sexto aniversario. Claro, bueno, yo quisiera hacer una, darle un punto importante a la banda santeña que se encuentra ahí que son los chicos de No Apto para Consumo, creo que es una de las bandas santeñas que si bien es cierto allá se trabaja fuerte, ellos pese a que son unos chiquillos porque legal son unos chiquillos, son increíblemente buenos y trabajan con mucha gana. El día de mañana, si no me equivoco, según vi ahí en las redes, sueltan un sencillo también. Ah, muy bien. Entonces, de nada, a todo el mundo que nos esté escuchando, invitados a escuchar No Apto para Consumo, una banda que viene ahí fuerte y que esperemos que vaya para rato. Lo que es Garbanzos, República, Seca, Inventados, yo creo que no necesitan ni siquiera presentación, son cuatro bandas de la escena demasiado fuertes, demasiada presencia, demasiada historia, y que cada una de ellas tiene su sello muy particular y para nosotros poder contar con estas bandas en un aniversario de nuestra banda, que fueron bandas que vimos cuando estábamos ahí dentro del público y saber que ahora tenemos la oportunidad de compartir tarima con ellos es una salvada. Y que son maestros super tuanis, son compas, son gente ahí que nos han ayudado mucho. También siempre un consejito, una cosa por acá, no hagan esto, vámonos por este camino, tenemos este evento. Entonces, nosotros súper agradecidos y además que la zona de Los Santos se merece bandas de tanta calidad por allá. Muy bien, me gustó ese mensaje, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Hay algo aquí muy interesante también, no sé si ustedes le han puesto atención un poquito a lo que es el diseño del afiche. Si lo han visto por ahí, para que tal vez Frick nos comete un poquito sobre ese diseño, porque está ahí bastante loquillo, bastante chiva. Sí, claro, el diseño de los aniversarios en general, y esperemos que sea así muchos años, lo trabajamos con un amigo, un gran amigo, un gran artista de la zona de Los Santos, se llama Juan Pablo Ugalde, de Huanga Studio. Ya llega el aniversario y es como, Pablo, viene el aniversario, tenemos estas ideas, viaje, vuélvase creativo. Se agarre y... Se agarre, arme, desarme y listo. Siempre nos piden una que otra referencia, pero al final siempre es el aporte, el aporte de él. Igual toda la mercadería y todo esto lo trabajamos de la mano, Juan Pablo. Muy bien, por ejemplo, acá vemos que tiene como un gatito que está tocando y hay gente abajo bailando. Básicamente eso representa como el fiestón de ustedes. El fiestón y algo muy bonito, digamos, de Santo, es que nosotros siempre hemos tratado de nuestro mensaje, lo que hablábamos, de reflejar que esto es la vida, es aquí, es ahora, es el momento. En algún momento vamos a partir, pero hay que aprovecharlo ahora, entonces por eso las calaverillas. Y el gato es Beto, no, mentira, Beto. Es que ahí me está escuchando Beto, entonces saludos a Beto. Saludos para Beto, para los chiquillos. Sí, sí, pero también es bonito no hacerlo muy explícito, sino también dar como eso ahí para que quede en la imaginación de la gente. Sí, que la gente ahí piense. Porque un gato, porque hay calaveras. Sí, porque está bastante curioso y está bastante así como colorido, ¿verdad? Eso, eso es parte de ese aniversario. Así, definitivamente. Muy bien, dice que no va a decir nada más que tienen que ir para que lo vivan. Sí, exacto, así ya de calladito, calladito más bonito. Ok, ahora al inicio de la entrevista nos comentaste así como por encimito, un poquito sobre los detalles. Hablarnos ya tal vez un poquito más profundamente sobre el lugar, los precios, cómo podemos llegar, lo de la buceta. Claro, sí, bueno Liz, primero que todo hay buceta de heredias, si no saben cómo llegar, se montan en la buceta y llegan. Ahí los llegan. Bueno, el evento es en la zona de Los Santos, específicamente en Santa María de Dota, en el rancho turístico El Guayabal. Es el mismo salón a donde se realiza el Santos Rock, por si alguien ha tenido la oportunidad de ir, es ahí. Las entradas en este momento se encuentran en 8000 colones, se pueden comprar en la etiquetera. O al CIMPE al 8668-3375, las que se compran por CIMPE son entradas físicas, entonces de alguna u otra manera buscamos la manera, la forma de hacérselas llegar. El evento arranca a las 3 de la tarde, hay parqueo, puntual, hay parqueo, hay buena comida y súper importante, algo que nos gusta siempre recalcar del aniversario, es para todo público. Es muy chiva porque usted ve niños de 2, 3 años ahí bailando, bueno, Lisa ha estado por allá y uno lo ve, es muy bonito, o sea, ver eso es muy bonito. Es muy chiva, o sea, es chiva porque desde ahí, bueno, cada quien obviamente va a tomar su camino, ¿verdad? Pero puedes inculcarle tal vez un poquito y ya pues van conociendo un poquito de la música, de la gente, de todo, ¿verdad? Y se hace esa cultura, que en los Santos esa cultura, chivo, es bonita. Esto, Ani, ¿sabes por qué también? Porque antes era muy poco el chivo que se hacía antes, casi no había chivos en los Santos, era sumamente difícil y, o sea, cada no sé cuánto tiempo. Y ahora vemos que ha surgido mucho esta cuestión de los chivos, que en Dota se hace mucho, que en Frailes, que, bueno, ¿verdad? Sí, y es bonito porque las bandas de acá, de la GAM, también les gusta ir allá porque saben que el público es muy... Eso, siempre se llenan, siempre. Muy bonito, y es el mismo para todos, y es chivo de reggae, vamos, y es chivo de punk, vamos, y es chivo de ska, vamos, y es chivo de metal, vamos. Eso es lo, Ani, ¿verdad? Un lugar distinto, muy amigable, muy chivo, bueno, con un aire demasiado puro y que mejor ni decirlo, ¿verdad? Claro, claro. Hablarnos ya sobre, ahí, ir penalizando, una reflexión sobre estos seis años que tengas vos. Trabajo, ahí va mi reflexión, el hecho de seguir trabajando y ser constante, muy importante, nos ha permitido a nosotros de una u otra manera seguir creciendo, seguir creciendo. Y, al final de cuentas, yo creo que de eso se trata esto, de no conformarse con lo que ya uno tiene y más bien esforzarse por seguir haciendo las cosas de la mejor manera. De todas formas, se hace como para uno y el público también aprecia eso. Súper bien, esa es la idea, la verdad, que vos te sintas satisfecho con lo que se ha venido trabajando. Muy bien, este, hablemos, ahora nos hablaste un poquito sobre que se viene algo para el 2024, nos hablaste de, supongo que es nueva creación de música, pero aparte de eso, este, contanos qué más se viene para Santos Remedios 2024. Sí, ahorita, a corto plazo, estamos con la grabación de un video, del video de la canción Curandero, después, bueno, tenemos el Finca Fest, ahorita, en abril, que, bueno, otro escenario increíblemente bonito. Y, eh, tenemos toda la intención de hacer una gira a México, de nuevo, y viene la grabación de un proyecto un poquito grande, porque más que música, viene acompañado de visual, entonces, es una, una novela lo que tenemos pensado hacer por ahí. Muy bien. Pero eso lo dejamos ahí para... Para después, no vamos a hacer spoilers. Sí, sí. Muy bien, este, redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? También dijiste ahora que tenía mercadería, ¿cómo pueden obtener también la gente la mercadería? Claro, las redes sociales son Santos Remedios CR, en cualquiera, Instagram, Facebook, TikTok, a donde quieran, estamos por ahí en todo lado, y la mercadería nos ponen un mensaje, en cualquiera de nuestras redes, si coordinamos, hay mucha mercadería, hay camisas, hay bolsos, hay... Ya se me olvidó, ves que hay tanto, pero ya se me olvidó. Hay hard-ras, hay cerveceras, hay para tomar cafecito. ¿Y abre botellas? Es cuestión mía. No, pero... No, podemos hacer... Ah, no, ya leí la idea. De todo, de todo, de todo tenemos por ahí. Son dos partes. Entonces, de nada, ojalá, porque esa es una de las mejores formas de ayudar a los proyectos nacionales. Ok, muy bien, ¿y en dónde los pueden escuchar también? Muy importante. Estamos en Spotify, estamos en Apple Music, en Deezer, en YouTube Music, en todo lado, por ahí. Y ustedes ponen Santos Remedios, CR, y ahí les vamos a salir. Y si no nos encuentran, nos escribes a las redes y les enviamos un link. O sea, es que aquí no tenemos inconveniente para nada. Aquí no hay nada. Muy bien, este, muchas gracias a Frim por haber venido el día de hoy. Este, vamos a hacer la rifa, ahora las entradas sencillas. Necesito que me regales dos números, del uno al cinco. Seis, no me mando mentir. Yo, ok. Este, dos. Ok, el primer ganador es Esteban Matamoros. Esteban Matamoros. Entonces, que por favor, Esteban, nos mande por ahí un mensajito, porque no hay número de teléfono. Ah, sí, sí hay número de teléfono, ¿verdad? Ok, nosotros lo vamos a contactar, perfecto. Lo contactamos para indicarle cómo puede ser el día del evento para, pues, ingresar, ¿verdad? ¿Y el siguiente? Cuatro. Cuatro. Ok, Kenneth Espinosa. Entonces, los ganadores del día de hoy son Esteban Matamoros y Kenneth Espinosa. Entonces, por ahí para que, muchas gracias por habernos sintonizado y que ya tienen su entradita para el concierto de Santo Remedio. Ya vamos aquí despidiendo el programa el día de hoy. Se nos hizo súper corto. Muchísimas gracias, Safrin, y muchísimos éxitos para el concierto. Gracias, Liz, y gracias a Exxon y Radio U por siempre la anuencia y el espacio para los proyectos nacionales. Antes de irnos, tengo que enviar un par de saludos por ahí para que no se me olvide. Gracias a Ta, que siempre está por ahí súper incondicional escuchándonos. Gracias, Ariel, y bueno, a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Claro. Muchas gracias. Recordemos que Exxon se transmite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la 101.9 y vamos a ir a escuchar Cizaguea para cerrar el programa el día de hoy. Nos seguimos escuchando por ahí los días entre semana y nos vemos. Chao. Exxon, 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 Exxon. Por cielo.